Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de... ¿Cómo vayas, Gator? Hoy os traigo un vídeo porque tenemos un nuevo evento en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y es que lleva nuevas Tera Raids el próximo fin de semana, así que os voy a contar de qué van, cómo son y qué vamos a necesitar. Así que vamos directamente a verlo. Y recuerda, déjame un buen like y suscríbete al canal si te interesa este tipo de noticias. Pues así lo ha informado la cuenta de Serevi, que es la que tiene la mayor actualidad de Pokémon Escarlata y Púrpura, que va a haber dos nuevas Tera Incursiones de dos Pokémon pseudo-legendarios. Tenemos a Hidregón y a Dragapult, y lo estará disponible el fin de semana del 6 de enero al 8 de enero. O sea que para el próximo fin de semana, el fin de semana de Reyes Magos, al menos en España, así que va a estar también entretenido. Como ya os he dicho en otros vídeos, yo creo que la intención de Pokémon Escarlata y Púrpura es que prácticamente haya algo, algún evento todos los fines de semana para poder tener a la gente entretenida. Sobre todo ahora que con las Navidades, pues mucha gente habrá recibido el Pokémon Escarlata o Púrpura de regalo y para tener el juego y tener mucha actividad. ¿Vale? ¿Cómo van a ser estas Tera Incursiones? Pues vamos directamente a la web de Serevi, donde lo explica, que dice que va a estar enfocada en Hidregón y en Dragapult, ¿vale? Hidregón para los que tenemos Pokémon Escarlata y Dragapult para los que tienen Pokémon Púrpura, ¿vale? Las Reyes aparecerán de 4 y de 5 estrellas, por lo tanto, si no te has pasado el modo Historia, no pasa nada porque vas a poder tener acceso a estas Tera Incursiones, solo vas a tener que haber avanzado un poquito y no mucho. Y aparecerá desde las 00 del día 6 hasta las 00, bueno, hasta las 23.59 del día 8 de Enero, ¿vale? Parece ser que es, yo supongo que esto será igual que el evento de, que tuvimos anteriormente de Pokémon Seudo Legendarios, en los cuales pues aparecerá en diferentes tipos de Tera Tipos, ¿vale? Con algún Tera Tipo Especial, pues en este caso parece que va a tener Tera Tipo Dragón, Dragapult y Tera Tipo Acero, si no me equivoco, y Dragón, ¿vale? Así que de momento no tenemos más detalles este fin de semana, seguramente el viernes por la noche ya tendremos los detalles al completo y las recompensas, a ver si hay algún parcho o hierbas, que sería muy interesante, bueno, especias ocultas, ya me entendéis, para poder farmear, así que cualquier duda, decirme en qué Tera Tipo os gustaría que aparecieran estos dos Pokémon para farmearlos y conseguirlos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy sobre el nuevo evento de Pokémon Escarlata y Púrpura, ya iremos viendo más detallitos según vaya avanzando la semana, que habrá más información, así que es el momento que me dejes un buen like, suscríbete al canal si no te quieres perder ninguna novedad y recuerda, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!